Música Yo soy Nicton Ilmaz, yo soy chef de sección OOD del primer régimen extranjero de Gélin en Francia. Soy el Teniente II Santiago Paz, perteneciente a la Brigada de Ingenieros Nº1. Realizamos un ejercicio de cooperación con los integrantes de la legión extranjera francesa que están brindando el curso de desminado y destrucción de artefactos explosivos improvisados de nueva generación. Este ejercicio consistió en un convoy de militares uruguayos desplegados en el territorio extranjero, el cual tuvo contacto con un artefacto explosivo. Aplicando las técnicas adquiridas en el curso, los alumnos tomamos control de la zona e intervenimos sobre el artefacto explosivo improvisado. Música